¿Qué tal amigos del canal de ajedrez? Hoy les traigo otro video cortito para dejarles todas las partidas de Lila Chess. Es una inteligencia artificial, un módulo de ajedrez cuya programación está basada o es muy similar a AlphaZero. Y pues bueno, abajo en la descripción les dejo el link de Mega para que descarguen el PGN con todas las partidas que ha jugado en la página de Lila Chess.org hasta hoy, 26 de diciembre de 2018. Y desearles feliz navidad, próspero año nuevo, hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias.